¿Cuáles son las probabilidades de que te devuelvan tu abono o apartado inicial? En realidad depende, puede que te devuelvan un 50%, un 75% o hasta un 100%. En realidad depende de la promotora. También depende de en qué fase va tu trámite, porque puede que la promotora ya haya incurrido en gastos legales y dependiendo de cada uno de estos eventos, la promotora te realizará o no tu devolución. Gracias.